Ahora es momento de ir a Maldonado y vamos a recibir a Gustavo Rodríguez porque se realizó una conferencia vinculada a la ley de la vagancia. ¿Cómo se va a aplicar? Gustavo, buen mediodía, ¿cómo andás? ¿Cómo les va? Un placer, un gusto saludarlos. Aquí estamos con la cámara de Diego Perdomo. Hace un ratito nada más terminó lo que fue esta conferencia de prensa donde se dio a conocer, como tú decías, protocolo unificado de Ciudadanos para la aplicación de la llamada ley de vagancia y ley de faltas. El presidente de la Cámara de Comercio de Maldonado, Rolando Lustenburg, habló sobre este tema, lo controversial de estas leyes, porque ni la justicia, ni el Ministerio del Interior, ni las autoridades muchas veces en general, tampoco el ciudadano común logra saber bien cómo poder proceder y llevar a cabo esta ley, porque en algunos casos falla lo que es el conocimiento en sí de lo que puede suceder por parte de un policía, llevar detenido a alguien o por lo menos consultarlo, pedirle los documentos, pero puede ser llevado e inmediatamente la fiscalía no encontrar una causa por qué tenerlo o por qué sacarlo o retirarlo de un departamento, como en este caso Maldonado, por ejemplo, y eso trae que el hombre quede en libertad, el hombre o la mujer, el ciudadano cualquiera. También, algo importante para decir, no precisa que sea uruguayo, puede ser de cualquier otro país que esté en la zona y que pueda ser retirado del departamento, pero como decíamos, hay una cantidad de cosas que tienen cierto vacío. Y también algo importante que decía el jefe de policía, Herodes Ruiz, en esta conferencia de prensa, fue el tema de aquellos que uno encuentra habitualmente en las esquinas, haciendo maravarismo, limpiándote el parabrisa, y el turista muchas veces se incomoda, porque ahí están permanentemente pidiéndole dinero, demorando el tránsito, y eso también para la jefatura de policía, en este caso de Maldonado, reitero, es una complicación. Pero este protocolo sirve además para todo el país, y esto nos decía el presidente de la Cámara de Comercio de Maldonado. La Cámara Empresarial empezó a articular, junto con todas las fuerzas de la ciudad, la fiscalía, la intendencia, los jueces de Maldonado, la policía, el Ministerio del Interior, no solo de la ciudad, sino también del país, lo que sería un protocolo de actuación ciudadana frente a la cuestión de la gente en estado de vagancia o en situación de calle, a donde se identifica gente que puede tener un impacto al consumo, generando una situación de inseguridad o no permitiendo compras o circulación en épocas de temporada, por ejemplo, en la tarde de la noche. Lo importante es que llame a 911, que llame a Fiscalía, o también a otro agente que va a ser un agente de denuncia, va a ser la Intendencia. Cuando identifique situaciones complejas en el centro de Maldonado, o en cualquier lugar, la Intendencia también va a actuar. Hoy lo que estamos acá reunidos son más o menos 3.000 empresas que van desde Rocha, Piriápolis, Maldonado, Pan de Azúcar, bueno, en fin, todos los de la zona, pero la idea es que se implemente nacionalmente. El tema de la situación, lo que se dice la de vagancia, o la situación de la gente en situación de calle o vulnerable, es que llega Maldonado sin domicilio, sin trabajo, mismo que tenga buena intención, pasa hambre y pasa a ser un riesgo, digamos, tanto para sí como para la sociedad. Entonces la idea es trabajar en conjunto con el Mides para darle instrumentos para que esa persona, eventualmente, cuando vuelva a su ciudad de origen, también sea atendido por el Mides de su ciudad de origen. No es simplemente agarrarlo o encarcelarlo, es tratarlo efectivamente con todo lo que se puede hacer dentro del marco legal, cuidando al ciudadano, porque no dejan de ser ciudadanos, son gente víctima de una situación compleja de calle. Ahí teníamos al presidente de la Cámara de Comercio, charlando y adelantando lo que era esa conferencia de prensa que hace poco rato terminó. También la Fiscalía, la Suprema Corte de Justicia, forma parte de este grupo que ha tratado de reunirse y llegar a este protocolo. Vamos a escuchar al fiscal Jorge Vaz. Es una muy buena iniciativa, el Centro Comercial de Maldonado, de Rocha, de realizar en conjunto con las instituciones que estamos encargadas, digamos, de la persecución del delito, o de situaciones que lindan lo que es el delito, pero que de alguna manera también afectan el orden público, de realizar un protocolo en el cual, más que nada para los comerciantes y los propios ciudadanos, quede claro qué le corresponde a cada institución. Lo que entiendo del protocolo es, además de que aceitar mucha cosa entre las propias instituciones, va a ser clarificador, por lo menos para los comerciantes que estén asociados a estas gremiales, o para ciudadanos que les llegue ese protocolo, frente a determinada situación, cómo actuar, digamos, a quién llamar, y a su vez un poco después, qué pasa después, quién es la institución, según lo que haya sucedido, que le toque, si va a continuar la Fiscalía, si va a continuar el Poder Judicial, si va a continuar la Intendencia. En todo este espacio de verano, Banco República. Disfrutá de un verano soñado, con beneficios en hotelería y gastronomía.